Siete policías heridos dejó un ataque con explosivos y ráfagas de fusil a una patrulla en el departamento de Córdoba. Los uniformados respondieron el ataque, lo que les permitió salir del lugar para buscar atención en el hospital de Caucasia. Explosivo, marica. Este es el momento del ataque contra la patrulla de policía. Para arriba, mi pato, para arriba. Eran las 7 y 30 de la mañana de este jueves. Los agentes se movilizaban por una vía en la vereda Las Claritas del municipio de Puerto Libertador en el departamento de Córdoba, límites con Antioquia, cuando fueron sorprendidos por un ataque con explosivos y ráfagas de fusil. Siete policías que resultaron heridos fueron llevados hasta el hospital de Caucasia. Solo dos recibieron heridas de consideración. Los demás, según las autoridades, ya están fuera de peligro. A Dios gracias, solamente tenemos dos heridos que tienen que ser sometidos a tratamiento. Estamos hablando del señor subintendente Fabián Marín Pérez Ortiz, quien tiene heridas presentadas por fractura en los miembros inferiores, una herida abierta en el talón izquierdo y lóbulo izquierdo, y también una abrasión en la mano izquierda. De otra parte, tenemos al señor patrullero Gustavo Kikazuque, quien tiene una herida abierta en el óvulo temporal, temporoparietal izquierdo, y también presenta una herida en su pierna, en el fémur. La policía responsabilizó del ataque a una facción del Clan del Golfo. ¡Gracias!